Hablemos con la verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del Día, por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír estas palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron, Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio que no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió, Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Dice una frase popular que la verdad no peca pero incomoda. Y es una realidad. A muchos de nosotros nos encanta que nos digan cosas agradables. Pero cómo nos molesta que nos hablen con la verdad. A los judíos también les incomodaba el modo de ser de Jesús y sus palabras. Por tanto, para ellos, el modo en como él hablaba era duro y a veces inentendible. Aquí es importante entender que la verdad es una sola. Y se reveló en Jesucristo. Esa verdad contiene una serie de afirmaciones, las cuales forman parte del depósito de nuestra fe y que el católico está llamado a vivir. Entre ellas están, en primer lugar, el reconocernos como criaturas de Dios, cuyo fin es volver a él y por tanto participar de todo lo que es y todo lo que tiene para nosotros en la eternidad. Asimismo, está el comprender que Jesús nos dejó los sacramentos como medio para obtener la gracia y que sin ellos es muy difícil obtener el favor y la misericordia de Dios. Por tanto, un católico está obligado a frecuentarlos como medio para obtener la gracia santificante. También está el aceptar que así como existe un lugar de gozo y felicidad donde irán los que hayan vivido en la gracia, al que llamamos cielo, también existe un lugar de sufrimiento y dolor eterno al que llamamos infierno y que es a donde van todos aquellos que en la vida rechazaron a Dios, su gracia y su misericordia, prefiriendo el pecado y la maldad. No podemos pasar por alto el hecho de que para agradar a Dios, el católico debe dar testimonio de su fe, respetando los mandamientos y también a las personas que le rodean, como también asistiendo a misa los domingos y fiestas de guardar, buscando así la santificación personal y la de sus semejantes haciendo obras de misericordia. Todas estas afirmaciones de fe nos llevan a comprender que hemos sido creados para ser eternos y compartir al lado de nuestro Creador. De esta manera, la vida humana se convierte en ese tiempo de prueba para demostrarle a Dios que podemos vivir en el amor y por tanto somos merecedores del premio que Dios quiere darnos. Así también, nos recuerda a nuestro Señor que debemos cultivar la vida espiritual, pues de lo contrario nuestras acciones, deseos y anhelos tendrán solo motivos humanos, los cuales a la larga no llenarán nuestro corazón de paz y felicidad. Desafortunadamente, el mundo de hoy ya no visualiza ni siente la vida espiritual y nuestras relaciones personales y familiares están movidas únicamente por impulsos humanos o carnales, los cuales no permiten que vivamos en paz y armonía con todos nuestros semejantes. Es importante entender que sin una vida espiritual sólida, nosotros no somos capaces de desarrollar bondad ni amor en nuestro corazón, pues es Dios mismo la fuente inagotable del amor, fuente de la cual nosotros debemos nutrirnos para vivir una vida plena que busque la verdadera felicidad. Muchos hombres y mujeres viven aburridos y pierden el sentido de la vida porque al no habitar Dios en su corazón ni la gracia santificante, se quedan vacíos y por tanto no son capaces de expresar amor ni tampoco recibirlo. Es aquí donde la carne suele dominarlos y los hace reaccionar por impulso a cada situación, llevándoles a cometer errores los cuales van haciendo su vida amarga y sin sentido. Debe quedarnos claro que Dios no nos creó para vivir resignados a una existencia de sufrimiento a merced del egoísmo de los demás, sino para superar los sufrimientos y con la gracia de Dios mirar con esperanza la vida a pesar de la cruz y los sufrimientos que ella implica. Para poderlo hacer, es necesario abrir nuestros oídos y corazón a la voz de Dios que se manifiesta a través de su palabra contenida en la Sagrada Escritura. En ella encontraremos siempre algo nuevo y diferente que guiará nuestras vidas. Es la palabra la que muchas veces nos interpela de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Unas veces nos creará conciencia de lo que no hacemos bien. Otras nos consolará en nuestros sufrimientos y dificultades, dándonos fortaleza para salir adelante en esta vida. Y otras más nos llenará de la esperanza necesaria para sobrellevar las dificultades de la vida, ayudándonos a dar solución a algunos de los problemas que se nos presentan. Es en la palabra que alimenta y en la Eucaristía que nos da vida eterna donde encontraremos el verdadero camino hacia el Padre, donde nos llenaremos de la gracia y fortaleza necesaria para salir adelante y donde el amor y la misericordia de Dios tocará nuestro corazón y nos hará sentir que no luchamos solos, sino que a nuestro lado hay un Dios que lucha hombro a hombro con nosotros y que nos espera para abrirnos los brazos y llenar nuestras vidas de luz y fuerza, fe y amor y misticismo en el alma, dándole un sentido diferente a las cosas y haciendo que los problemas con amor se conviertan en nada. Católico, no dejes pasar la oportunidad de ir a la Santa Misa, allí encontrarás el alimento más importante para tu vida espiritual y humana y sobre todo te ayudará a encontrar el rumbo que debe tomar tu vida para alcanzar la felicidad aquí y en la eternidad. Hoy corresponde hablar sobre la virtud de la diligencia. Esta virtud también se manifiesta en el esmero que ponemos por mantener las cosas en un estado adecuado. Muchas cosas se pierden o dañan por la falta de cuidado que ponemos al mantenerlas. Ofrezcamos el día de hoy como ejercicio de diligencia ver qué cosas en el hogar se están deteriorando por falta de mantenimiento y proponernos mejorarlas. Que Dios y María Santísima te bendigan. Hablemos con la verdad una producción de Voz del Camino de Voz del Camino de Voz del Camino